¡Buenos días chicos! Ahora les enseñaré cómo hacer esta PokéWord Esta fue mi razón para jugar en MiniWord Como ven, esta PokéWord tiene mucho espacio adentro Para que pueda vivir un Pokémon de verdad Bueno chicos, como ven ¡Es hermoso! Quedan donde están chicos Esperen chicos, aquí me pasó algo, justo aquí A ver Listo Ahora sí Los primeros materiales son Lana Lana roja y lana negra Vamos a hacer 6 bloques así y luego hacemos lo mismo repetido Y entonces lo vamos a repetir 4 veces hasta que nos salga esta figura de acá Pero... es una construcción en esto En esta parte de acá, no la vamos a dejar haciendo más En 4 bloques así del alto o de 6 de ancho No, 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 no Esto lo vamos a ir aumentando así Aquí Justo como lo ven y justo como lo estoy haciendo Nos va a quedar igualita que la que está allá ¿Esta PokéWord? Me inspiró, bueno, no, me inspiró, la hice de Pokémon, mi programa favorito. Desearía ver algún Pokémon en mi celular o en la vida real, pero estoy en Perú. ¿A qué no puedo buscar Pokémon? Estoy en Sechura, no puedo ser entrenador Pokémon. Si algún entrenador Pokémon está viendo esto, voy a descargar la aplicación Pokémon. Y por favor, por favor, también quiero ser entrenador Pokémon. Si me voy a Estados Unidos, creo que estaré bien para buscar Pokémon. Bueno, también chicos, ¿he visto un sorteo? Que es de una Pokéball. Justamente una Pokéball real. Aunque jamás he visto un Pokémon, así que no sé si atrapa a Pokémon de verdad, sí o no. Bueno, chicos, ya tenemos hecha esta parte de acá. Justo así la tenéis que hacer. Vérenme, vamos a abrir esto de aquí. Sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, chicos, aquí está un poquito más. ¿A qué tenemos que dejar poquito? Me he confundido. A ver, así, un espacio. Para abajo lo tenemos que dejar así. Así, rellenado para que pueda entrar el Pokémon a la Pokéball. Así, así. Y para que quepa, y para que quepa mucho, le tenemos que dejar mucho, pero mucho, pero mucho espacio. Sí, para que quepa mucho espacio. Ash, el entrenador Pokémon más poderoso. Ah, bueno, se queda bien. Esto también tenemos que poner la lana negra sin que tenga que tocar la lana blanca. Así, como que lo ven, como lo estoy haciendo. Ahora sí, voy a ver, bueno, luego ponemos la lana roja. Y esto, y... Ay, no, ay, no. Ponemos la lana roja. Y ponemos la lana roja igual que esta, pero al revés. Bueno, ya verán como lo estoy haciendo. A ver, ya verán como lo estoy haciendo. Ah, el jugador Pokémon tiene al único y, bueno, al único, al imparable Pikachu. La primera vez que lo conocieron no estaban tan bien, de bien, de bien. Pero luego, con el paso del tiempo, ya estaban muy bien. Conocieron a muchos amigos como Clemon, Serena y el hermanito de Clemon. Ah, chicos, también no tienen que hacer todo así, sin espacio. Tienen que ponerle demasiado espacio. No lo rellenen, solo ponganle espacio. Un espacio puro, para que quepa mucho y para que tenga muchas cosas. Luego le hacemos esto así de nuevo, una crucecita. Así, como una crucecita, bueno, no una crucecita. Vamos a dejar un bloquecito. Nada más un bloque. Como lo ven, ya tenemos hecho la Poké Ball. Y ya, pero no, todavía no la terminamos. Ah, esperen, chicos, no se ve mal. Esto es más alto. A ver, sí, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo muy, pero muy bien. Sí, no, sale como ustedes querían. Pueden hacerla de nuevo. Pero ver mi video. Quisiera tener a Pikachu. Yo creo que nadie se muestra a Pikachu, porque es un Pokémon tipo rayo y también que es difícil de encontrar. Pero todavía no lo inventan a Pikachu. Pikachu es uno de los cuatro Pokémon que inventó un profesor. Y le dio el Pokémon Pikachu a Ash. Una piedra luminosa. Y ahora tenemos que... Ah, bueno, a ver. Esperen, voy a coger uno de estos bloquecitos que se llaman bloque de litio. A ver, lo colocamos. Lo ponemos justo así como lo están viendo y como lo estoy haciendo. Dejamos espacio para el motor así, justo así. Y ahora ponemos el motorcito y una palanca justo aquí. Lo abrimos. Sonará así como lo ve. Pero, primero, antes de que decimos que se malogren nuestra máquina, vamos a poner este bloquecito. Bloque de litio y el láser. Y justo ya está. Listo es nuestra Pokéball. La mejor Pokéball de todo el mundo de Mini World. Bien, que se va con... Y se va con todo el láser. ¿What? La primera Pokéball en Mini World. El primer niño de ocho años que hizo una Pokéball. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Adiós.